Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando esta tarde un poco fría en la ciudad de Medellín, llueve, pero qué rico encontrarnos en este espacio aquí, lo hacemos un poco más cálido precisamente para compartir temas de interés. Hoy con un consultorio jurídico en el que planteamos el tema del divorcio, todo lo que necesitamos saber precisamente frente a este tema del divorcio en Colombia, que no es otra cosa que disolver el vínculo matrimonial, ese contrato que se establece entre las partes para seguir la vida de manera independiente. Así que vamos a tratar ese tema con el doctor José Luis González, él es abogado, docente precisamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y ya mismo estamos con él, pero antes la invitación como siempre a que ustedes participen a través del 268-6033, o nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral a Lodoc, nos dejen sus inquietudes, sus preguntas, porque de eso se trata este espacio, este consultorio jurídico, para resolver todas esas inquietudes. Vamos a iniciar con un video que nos va a poner en contexto sobre lo que tenemos que saber acerca del divorcio, y ya mismo estamos ampliando el tema, bienvenidos. El divorcio es la disolución del vínculo tanto personal como económico de las personas que están unidas en matrimonio. Son múltiples los motivos que la pareja puede llegar a tener para tomar la decisión de llevarlo a cabo, y existen distintas formas de tramitarlo, cada una con sus propios efectos. Es un mecanismo legal que contempla la Constitución y una herramienta de prevención contra la infelicidad de las parejas. Muy bien, iniciamos ese tema del divorcio aquí en Lodoc. Les reitero la invitación, si tienen inquietudes frente al tema, nos llámenos al 268-6033. Vamos a darle la bienvenida, como les decía, al doctor José Luis González, abogado, docente, que hoy nos visita y siempre atiende amablemente nuestra invitación para estos espacios. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Lodoc. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces del divorcio. Primero, empecemos definiendo, aunque es claro, pero que de todas formas yo creo que existen muchas dudas, si es lo mismo separarse que divorciarse. Entonces, vamos a definir bien el concepto. Muy bien, digamos que con la entrada de la Constitución del 91, hizo un cambio bastante importante en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, entre esos, en el asunto de familia o en asuntos de familia, se dio esa transformación. Cuando nosotros hablamos de separación de cuerpos o separación de bienes, estamos hablando de instituciones, si se quiere, antiquísimas, antes de la Constitución del 91, teniendo en cuenta que era un contexto donde no podíamos divorciarnos, sino que se mantenía el vínculo, pero estábamos separados de cuerpos. Entonces, básicamente creo que esa es la diferencia. Bien, y ahorita vamos precisamente a ampliar ese concepto de lo que es la separación de cuerpos, la separación de bienes, la disolución de la sociedad conyugal, que yo creo que de todas formas genera como muchas inquietudes con el tema del divorcio, que es lo que planteamos hoy aquí en Alodoc. Vamos a iniciar entonces con el procedimiento para el divorcio, ¿de acuerdo? Si hay acuerdo mutuo, se hace ante notario, si no hay acuerdo, se hace ante el juez de familia. Expliquemos un poquito eso, es distinto si existen hijos o vienen dentro del matrimonio, si se debe liquidar la sociedad conyugal de bienes, que es lo que estamos hablando también, porque son inquietudes y dudas que surgen. Entonces, empecemos por ahí. ¿Es necesario, entonces, cuando vamos a divorciarnos, a proceder precisamente a esto, tener esa diferencia si se hace de mutuo acuerdo, así vamos a llegar a hacerlo de manera contenciosa? Sí, el Código Civil establece un sistema de causales a través de las cuales algunos de los cónyugos o los cónyugos de mutuo acuerdo pueden establecer la forma en que van a divorciarse, de tal manera que nosotros tendremos en Colombia divorcios contenciosos o divorcios de mutuo acuerdo. Los notarios pueden llevar divorcios de mutuo acuerdo, los jueces llevan divorcios contenciosos y también de mutuo acuerdo, pero cada uno ya hay unas causales. Entre esas causales encontramos precisamente el mutuo acuerdo, ¿cierto? Muy bien, cuando una pareja decide divorciarse de mutuo acuerdo, es porque lo tiene muy claro en el sentido de cómo se van a repartir los bienes, o realmente es ahí cuando se entra a hacer ese tema del mutuo acuerdo en el que se discrimina cómo se van a repartir, por ejemplo, los bienes, la custodia de los hijos, o ellos llegan con las ideas claras. ¿Cómo funciona el mutuo acuerdo? Lo primero es diferenciar el proceso de divorcio al procedimiento o proceso de liquidación de sociedad conyugal. Son dos procesos diferentes que se pueden llevar según el artículo 521 del Código General ante el mismo juez, pero son procesos diferentes. Primero iniciamos con el divorcio y posteriormente podría pasarse a la liquidación de sociedad conyugal. Lo primero, para que haya mutuo acuerdo, es algo que deben resolver los mismos cónyuges, ¿cierto? Y ya llegar ante el juez o llegar ante el notario a través de un apoderado judicial determinando y aludiendo esa causal. Lo que entonces implica que desde una forma privada, particular o con ayuda quizás de alguna conciliación, ¿cierto? Se pueda determinar entre los cónyuges que requieren y que van a utilizar la causal de mutuo acuerdo para divorciarse. Entonces, ¿qué es lo que requieran en primer lugar? Tener pues el acuerdo de utilizar esta causal y sobre todo si tienen hijos menores, definir y identificar cómo va a ser la condición de los alimentos, las visitas y las custodias. Eso sería como lo mínimo. Ya el asunto de los bienes podría pasar a un escenario, a tal punto que podemos divorciarnos de mutuo acuerdo y la liquidación de la sociedad conyugal contenciosa, discutir ya el régimen de bienes. Es posible que eso pueda suceder. Muy bien, estás hablando de causales, o sea, si decidimos divorciarnos en mutuo acuerdo, eso ya es una causal. Es una causal. Pero ¿qué otras causales hay a la hora de divorciarnos? Muy bien, el artículo 154 nos habla, por ejemplo, de la infidelidad, los malos tratos, la falta de deberes conyugares, el uso de sustancias alucinógenas, la embriaguez frecuente, ¿cierto? Es decir, hay un sistema de causales allí en el 154 que nos permite identificar quién es el cónyuge culpable, ¿cierto? O cónyuge inocente. Incluso la jurisprudencia las trata como causales objetivas o causales subjetivas. Hay otra que se me olvidaba, era que una pregunta me preguntabas, que era la separación de cuerpos. La separación de cuerpos en sí misma es una causal de divorcio, para ahorita hacer como más fuerza con esa diferenciación que me hacías. ¿Es necesario hacer este trámite a través de un abogado? ¿O yo puedo decir, no me voy a separar y pues vamos juntos, hacemos todo ese trámite? El régimen colombiano exige que para eso de haber abogado, de haber un acompañamiento de abogado. De hecho, algunos consultorios jurídicos permiten la posibilidad o acompañan la posibilidad de que estas personas puedan, por mutuo acuerdo, ¿cierto?, divorciarse. Los consultorios de esta manera participan, pero sí se requiere abogado, ¿no? Es una acción que directamente puedan hacer los cónyuges. Muy bien, vamos a entrar aquí a diferenciar esos conceptos que hemos estado mencionando. Ya estamos definiendo lo que es divorcio, pero entremos a diferenciar eso de la separación de cuerpos, de la separación de bienes, de la liquidación de la sociedad conyugal. Uno a uno lo vamos a ir explicando, ¿te parece? Sí, claro. El divorcio o la cesación de efectos civiles, porque son dos nominaciones que podemos encontrar, es la terminación del matrimonio. Lo que pasa es que como en Colombia permitimos que haya un matrimonio religioso, entonces tendremos que diferenciar. Cuando yo me caso por lo civil, la acción es el divorcio, y cuando me caso por lo religioso, la acción es la cesación de efectos civiles del matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en lo religioso el Estado, digamos, simplemente cesa los efectos civiles, no la unión ya religiosa y el credo o el mito que allí se establezca, ¿cierto? Entonces el divorcio tiene que ver con la terminación del vínculo, el contrato de matrimonio, ¿cierto? Ya que estás mencionando, perdona, José Luis, el matrimonio católico, ¿para que tenga sus efectos civiles es necesario registrar el matrimonio en notaría para que tenga efectos civiles? Porque, por ejemplo, la persona se casa por la iglesia, o mejor, la pareja se casa por la iglesia, no hace ningún trámite ante notaría, entonces, ¿se podría decir que ese matrimonio no tiene efectos civiles o cómo funciona? Sí, lo primero es que hablamos de matrimonio religioso ampliando, pues, el régimen no solamente de la iglesia católica, sino de todas las religiones que hayan pasado unos procedimientos ante el ministerio de gobierno, ya un ministerio, pues, de justicia, ¿cierto? Entre ellos deben tener una personería y allí, pues, hay un trámite interno. Entonces, no solamente es el matrimonio católico, sino el religioso. ¿Qué sucede? El Estado le reconoce validez a ese matrimonio y, obviamente, el matrimonio que se realice por este credo debe tener un registro ante las autoridades estatales correspondientes. El registro es sumamente importante, porque, de hecho, se presenta el caso de parejas que quieren divorciarse, pero durante el tiempo que ha durado su relación nunca procedieron a hacer el registro del matrimonio. Digamos, eso nos genera una problemática muy grave, porque lo único es hacer el registro antes de divorciarse, pero sí es muy importante ese acto de registro. Es curioso, porque entonces, en el momento del divorcio, se registra el matrimonio para, efectivamente, hacer el divorcio, como tal. Muy bien, entonces, separación de cuerpos. Sí. Estábamos ahí. Sí, la separación de cuerpos y la separación de bienes, simplemente como un contexto, son dos instituciones, como decía ahorita, que vienen antes de la Constitución del 91, ¿cierto? Antes de que el Estado se diferenciara un poco de la Iglesia, y entonces pudiésemos entender que una cosa es divorciarse y otra cosa es separarse. Esto viene de un contexto donde las personas no podían divorciarse, ¿cierto?, porque el matrimonio era para toda la vida. Entonces, lo que pasa con la separación de cuerpos es eso, es la terminación de la convivencia, pero no del matrimonio, ¿cierto? Aún es una norma, es válida, ¿cierto?, es vigente, pero claro, no es muy eficaz, porque al permitirse el divorcio, pues es una situación sobre la cual la mayoría de parejas, ¿cierto?, deciden, incluso con un vínculo religioso que los haya unido. De todas maneras, la separación de cuerpos, digamos, suspende la convivencia y permite que en cualquier momento los cónyuges puedan volver a convivir. El asunto es que es algo temporal, ¿cierto?, no es algo indeterminado y es algo temporal. Eventualmente, las personas pueden, de mutuo acuerdo, determinar que la liquidación de la sociedad conyugal no se haga, porque si no, una vez hay separación de cuerpos, habría liquidación de sociedad conyugal. Entonces, podemos decir que la separación de bienes se une, queda ahí ligada a la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, de hecho, digamos que en ese, ¿cómo llamarlo?, tránsito que hubo en la Constitución del 91 y lo que implicó para el régimen del matrimonio, la separación de bienes como procedimiento lo que busca es en sí la liquidación de la sociedad conyugal. Básicamente, esa es la pretensión que se solicita en un procedimiento de separación de bienes, liquidar la sociedad conyugal. ¿Qué es lo que ocurre? En la separación de cuerpos, en la separación de bienes y en la liquidación de sociedad conyugal, se pueden hacer sin necesidad de divorcio. Yo puedo estar casado y separado de cuerpos, puedo estar casado y con separación de bienes y puedo estar casado con la liquidación de la sociedad conyugal ya lista. Y seguimos con los deberes personales que tiene el matrimonio. Bueno, antes de irnos a un corte y muy brevemente para cerrar un poquito esto, entonces una persona que hace una liquidación de esa sociedad conyugal estando casados, lo que estoy entendiendo y quizá me estoy poniendo en el lugar del televidente que nos está viendo con la inquietud, es ya no tenemos, o sea, lo que consiga cada uno es de cada uno, más o menos sería eso. Sí, digamos que la separación de bienes y la liquidación conyugal los podría llamar uno como un llamado a la autonomía del manejo propio, ¿cierto?, de los bienes. De los bienes, muy bien. Hoy estamos hablando de divorcio, todo lo que tenemos que saber precisamente en Colombia con el doctor José Luis González. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir ampliando este tema. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde hablando de divorcio. Todas esas inquietudes también que nos manifiestan ustedes, pues las resolvemos. Es precisamente una pregunta que nos deja un televidente a través de nuestras redes sociales y dice, son ambas partes responsables de las deudas contraídas durante el matrimonio. ¿Qué le podemos decir al televidente? Muy bien, ya en este escenario para responder la pregunta tendríamos que hablar entonces de la liquidación de sociedad conyugal, ¿cierto?, porque mientras estén casados digamos que los bienes son de cada uno y en principio los pasivos de cada uno. Cuando viene la liquidación de la sociedad conyugal es donde tendremos que hacer primero el inventario de bienes, tanto de pasivos como activos y allí entonces va a empezar una discusión entre los cónyuges. En el caso de la pregunta del televidente, que tiene que ver específicamente sobre los pasivos, ya lo que tendremos que diferenciar es si es un pasivo propio o un pasivo social, ¿cierto? Y el asunto que sería responsables por las deudas contraídas, ambos cónyuges, ambas partes, entonces tendríamos que preguntarnos si es un pasivo social, ¿cierto? Y digamos a grandes rasgos, los pasivos sociales son aquellos que son contraídos para la relación conyugal, la relación familiar y los gastos que puedan desprenderse de allí. Sí, qué sé yo, unas vacaciones familiares, el estudio de alguno de los hijos, préstamos de vivienda, etcétera, etcétera. Perfecto. Esa es la situación. Cuando se han firmado capitulaciones desde el inicio de la relación, pues ahí cada uno tiene lo suyo, luego todo, cuando no se hace eso, todo entra en esa sociedad conyugal. Entonces, claro, ese tema de las deudas yo creo que siempre acarrea muchas inquietudes. Pero seguimos avanzando, José Luis, y yo creo que vamos a hablar de unos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, lo vemos en el siguiente gráfico, y son estos precisamente, que son la guarda y custodia de los hijos, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, hipoteca y deudas, que yo creo que entraría en lo mismo. Entonces, empecemos a desglosar estos aspectos, por ejemplo, frente a la guarda y custodia de los hijos, ¿cómo se determina esto en un proceso de divorcio? Sí, el asunto de la guarda y la custodia de los hijos es un ítem que debe resolverse en el momento en que se dé el divorcio, incluso en el momento en que se dé la separación de cuerpos, ya sea de mutuo acuerdo o por abandono de alguno de los cónyuges. Porque en ese sentido, entonces, lo que nos pide el ordenamiento es que dejemos responsabilidad sobre una situación que es tan importante como el asunto de los alimentos de los menores. Entonces, con mayor razón en el divorcio, para que, digamos, se establezca el divorcio, lo que se pide es que los padres, ya sea de mutuo acuerdo o de una forma contenciosa y que establezca el juez de familia o el comisario de familia, se establezcan el asunto respectivo de menores. Cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, es común y es necesario que los padres lleguen con acuerdos sobre ello, sobre las visitas, los alimentos y la custodia. ¿Y suele ser así cuando es de mutuo acuerdo? Claro, claro, se necesita para que pueda incluso radicarse la solicitud ante notaría o la demanda ante los jueces. Puede que ya cuando sea contencioso, posiblemente no haya un acuerdo sobre los padres o de los padres sobre el divorcio ni sobre este asunto de los hijos. Y es posible que eso, se lleven el mismo procedimiento de divorcio o eventualmente participe por un asunto administrativo la comisaría de familia, ¿cierto? O sea, que va muy de la mano, va ligada la custodia con el tema de los alimentos, ¿cierto? Esto va aquí. Normalmente la custodia en Colombia suele recaer sobre la madre. Ahorita hablábamos un poquito antes de salir al aire. Si es verdad, si es mito o realidad, y te lo quiero preguntar para que se lo contemos a los televidentes, que las mujeres salen más favorecidas en los procesos de divorcio. ¿Eso es verdad? ¿Eso es un mito? No sé. ¿Qué nos puedes decir ahí? Bueno, ahí diferenciando, digamos, en dos puntos la pregunta. Por un lado, sobre los menores. Uno sí logra advertir que en el tema de custodia de menores, normalmente hay una tendencia en los jueces, en los comisarios, a asignar la custodia a las madres. Yo no sabría ya decir si es un asunto meramente cultural, porque normativo no lo hay. No hay una norma que establezca que se debe preferir a la madre. Se trata por igualdad de los padres. Pero, digamos, del quehacer, ¿cierto? Como abogado, uno sí alcanza de pronto a analizar esa situación. Entonces, por ese lado, digamos, se presenta eso. En el asunto de los divorcios, sobre la pregunta si salen más favorecidas, yo realmente no sabría decirte si es favorecimiento, pero sí vengo observando desde algunos años para acá que la jurisprudencia de las altas cortes, me refiero a la Corte Suprema y Corte Constitucional, vienen utilizando en varios aspectos una perspectiva de género. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del divorcio, ¿cierto? La Corte viene utilizándolo cada vez, incluso por unos convenios internacionales que el Estado colombiano ha firmado. En ese sentido, yo creo que la perspectiva y el papel de la mujer en la sociedad y en la familia, sobre todo esa aplicación de perspectiva de género, creo que es bastante beneficioso, ¿cierto? Conteniendo pues como nuestro contexto cultural en el que estamos tan machista. Muy bien, José Luis, quiero que hablemos de la pensión compensatoria, que la expliquemos un poco para que la gente entienda de qué se trata. Muy bien, la pensión compensatoria, como su nombre lo dice, se entiende como una compensación que se le da el cónyuge culpable al cónyuge inocente, es decir, quien recae en una causal de divorcio le debe compensar a quien no fue culpable en este divorcio. Normalmente hasta hace algunos años se ha establecido que esa pensión compensatoria solo se daría en caso de necesidad del cónyuge. Lo mismo, por ejemplo, en la pensión de alimentos que ahorita, si quieres, me preguntas al respecto. Esa pensión compensatoria ha tenido una transformación en los últimos años, sobre todo con una sentencia que llamó mucho la atención de los medios de comunicación donde hubo una magistrada envuelta en el proceso de divorcio y la Corte Suprema de Justicia, pero específicamente la Corte Constitucional, reconoció que la pensión compensatoria no necesitaba la necesidad del otro cónyuge, del cónyuge inocente, sino que podía establecerse y darse en razón de los daños o perjuicios que pudo causar el cónyuge durante la relación. En este caso puntual, por ejemplo, la demandante, la magistrada, a pesar de tener un salario bastante alto, le reconocen la pensión compensatoria por los daños que sufrió durante su relación matrimonial, ya que fue divorciada por la causal de malos tratos causadas por su cónyuge. Entonces, la pensión compensatoria tiene esto y digamos que en los últimos años ha tenido esa transformación. Muy bien, y esa pensión compensatoria, de pronto puede recaer también en el cónyuge más vulnerable, que de pronto no tenga trabajo, que se vaya a quedar desvalido, en una situación de vulnerabilidad frente a la ruptura de ese vínculo. Es posible que en este caso que preguntas sea más clara el asunto de la pensión de alimentos. Ajá, vamos a hacer hincapié ahí, se nos está acabando el tiempo, pero entonces redondiemos un poco con la pensión de alimentos y cómo funcionaría en esta pregunta particular. Sí, la obligación o el derecho de alimentos es una obligación que se da por tres asuntos, ¿cierto? El parentesco, la conexidad que tienen las partes, la necesidad de uno de ellos y la capacidad del otro. Entonces, en esta perspectiva, el Código Civil establece que ante el cónyuge culpable le debe alimentos al otro cónyuge, y en ese sentido existe la posibilidad de que uno de los cónyuges le pida alimentos al otro. Para eso sí se exige una necesidad, diferente a lo que ahorita te contaba en la pensión compensatoria, ¿cierto? De una necesidad de alimentos y el otro cónyuge debe, digamos, establecerlo. Muy bien, pues ahí queda un poco diferenciado, esperamos que haya habido claridad. Y ya una pregunta final antes de irnos, José Luis, ¿han aumentado los procesos de divorcio con el tema del COVID-19? Bueno, digamos, no hay algún estudio propio de la academia o del Estado que haya leído, pero sí he, digamos, en los últimos días revisado la prensa y al parecer desde algunos escenarios institucionales se dice que se está aumentando esta solicitud ante las notarías y sobre todo ante las comisarías. Entonces, al parecer es un síntoma de que así sucede. Parece que es así. Muy bien, agradecerte, José Luis, por acompañarnos esta tarde en este espacio hablando acerca del divorcio. Siempre bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Bien, José Luis González, abogado con el que hablábamos precisamente sobre todo lo relacionado con temas de divorcio. Recuerden que mañana estamos nuevamente a las cinco y media llevándoles otro consultorio de interés. Nos vemos y recuerden, todo va a estar bien. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!